La cuquete, la cuquete ¿Se acercan las fiestas y no hayas que regalarle a esa personita especial? Pues hoy en colaboración con Kroger te llevaré conmigo mientras busco las mejores cosas para un par de canastas de regalo personalizadas que llevarán también 5 regalitos comestibles porque si hay duda a la hora de que regalarle a esa personita un detalle delicioso es infalible ¡Vámonos! Me vine a mi Ralph's más cercano porque es el sitio más conveniente para encontrar todo lo que necesitaba para mis canastas Desde comida a utensilios y productos ya listos para regalar ¡Hay mil posibilidades! Ok, hoy me he propuesto hacer dos canastas Una para quien le encantan los dulces y cocinar cosas dulces riquísimas y otra para alguien a quien le encanta lo salado y las cositas gourmet Vine primero por las canastas Quise ir más allá de las típicas canastas navideñas que uno después acaba tirando y vine por cosas más útiles como este bowl para mezclar cositas y esta cesta que podría ser perfecta para el pan Y agárrense porque llegamos a mi pasillo favorito el de los utensilios de cocina Como ven, en las tiendas Kroger pueden encontrar de todo Por último me queda comprar los ingredientes para nuestros regalitos comestibles Hay muchas marcas de Kroger como Hemispheres y Private Selection que son buenas para incluir detallitos gourmet sin que te salga un ojo de la cara Creo que ya estoy lista con todo lo que necesito para armar mis canastas así que vámonos a la cocina coqueta Empezamos haciendo nuestros regalitos dulces Nuestra primera idea para un regalo comestible son estos renos preciosos de chocolate y pretzel Son súper fáciles de hacer Tan solo vamos a colocar unos pretzels encima de un papel para hornear Derretimos un poco de chocolate y lo pasamos a una bolsa resellable y con ella vamos a rellenar como tres cuartas partes del pretzel Esto va a ser la cara de nuestro reno Inmediatamente pegamos encima un chocolate rojo como nariz y dos ojitos Asegúrense de haber cortado algunos pretzels por mitad porque estos serán los cuernos de nuestros renos Hay que dejar que todo se seque un rato pero si quieres apurar el proceso mételos a la refri unos 10 minutitos y así de preciosos quedan nuestros renitos Los metemos en una bocita de regalos y listo Ahora vámonos con algo muy loco ¿Qué dirían que es esto? ¿Una salchicha? ¿Un chorizo? ¡Esta es la vida el chocolate! Un regalo muy gourmet y muy rico Para hacer ese trampa antojo derretimos chocolate con un poco de clavo de olor y añadimos mantequilla sin sal canela, miel de maple o miel de arce y revolvemos Enseguida va un toque aromático con ralladura de naranja y añadimos los otros dos tipos de chocolate Mezclamos y si hay que derretir un poco más se hace para que quede esta consistencia Ahora añadimos color con pistachos y arándanos secos y trituramos con nuestras manitos unas galletitas suaves pueden ser tipo maría o digestivas Revolvemos esta mezcolanza hasta que se integre bien todo y preparamos dos pedazos grandes de papel transparente uno encima de otro Aquí añadiremos nuestra mezcla chocolatosa en el centro y formen con ella un rectángulo Después ayudándonos del papel transparente iremos enrollando el rectángulo de chocolate hasta crear un cilindro o chorizo Compactamos muy bien por todos lados y enrollamos el chorizo de chocolate en el papel Le aseguramos las dos orillas así y pasamos esto a un plato con una toalla de cocina encima que evitará que pierda forma nuestro chorizo Y esto hay que meterlo en Renata Frida al menos unas dos horitas para que así se endurezca Después de ese tiempo estará durito el chocolate y a terminar de decorarlo Lo desenvolvemos y simplemente le espolveremos azúcar en polvo encima por todos lados la regamos bien y sí o no que ya va apareciendo como fuet o algo así Para un toque final vamos a usar hilo de cocina que pondremos encima para que así parezca chorizo amarrado Haremos nudos de esta forma Fíjense bien como los hago Y aseguramos al final Y así quedó nuestro salami chocolatoso Para nuestra tercera idea dulzona crearemos el mix para cookies perfecto para aquella personita a quien le encanta hornear Consigan un jarrón alto de esos con tapa que selle bien y vamos a agregarle avena y todos los ingredientes secos que nuestra personita necesitaría para hacer sus cookies Hay que mezclarle el bicarbonato de sodio o el polvo para hornear y la sal con la harina y la echamos despuesito Asegúrense de ir aplanando Y va un toque colorido con M&M's o chocolates de colores Encima de esto va azúcar morena y azúcar blanca Y por último unas chispas de butterscotch pero ustedes elijan las que quieran De hecho comenten ahorita que chispas le pondría Y así se ven las capas de nuestro mix Solo queda tapar y decorar nuestro bote con un pedacito de tela y un lacito navideño Ah, y no se nos olvide añadirle las instrucciones al bote para que sepa la personita lo que falta añadir Sobre todo falta que le ponga mucho amor Claro está Y ahora vamos con nuestros regalitos salados Para nuestra primera idea vamos a llenar un jarroncito como hicimos en el pasado pero esta vez con una mezcla para una sopita deliciosa ¿A quién no le encanta acurrucarse con una sopa en este clima tan frío? Iremos añadiendo los ingredientes según su tiempo de cocción Van primero unos guisantes partidos seguidos de arroz Lentejas rojas que se cocinan rápido un poco de sazón con una mezcla de hierbas secas un par de hojas de laurel y cebollín seco y terminamos con pasta tipo coditos y lentejitas Al igual que con el otro jarroncito añadimos una notita con instrucciones y decoramos Quien tome esto se va a volver súper fortachón o fortachona Finalmente nuestro último regalito comestible es una mezcla de dulce y salado porque vamos a hacer mermelada de bacon Si, no hagan esa cara porque este invento amigos es una cosa deliciosa o sea que se le puede poner como a huevos a crostinis, hamburguesas, a lo que quieras Para hacerla comenzamos partiendo nuestro bacon en pedacitos Voy a quitarle las partes que son solo grasitas Después en una olla a fuego medio ponemos aceite y las cebollas Hay que caramelizarlas unos 5 minutitos y cuando se vean así le añadimos los trocitos de bacon Estos dos tienen que cocinarse unos 10 minutos más hasta que también agarren colorcito y ya después colamos el exceso de grasa En otra olla limpia pasamos la mezcla ya medio escurrida y añadimos toques dulces con miel de maple azúcar morena y algo que equilibre el sabor vinagre de sida de manzana Salpimentamos al gusto y ponemos esto a cocer a fuego medio bajo entre 10 a 15 minutos hasta que espese y se reduzca y se vea así Después solo hay que transferir esta ricura a un contenedor con tapa bonito para regalar Lo llenamos y aquí se me hace agua la boca y dejamos enfriar la mermelada a temperatura ambiente antes de conservar en la refri hasta que le entreguemos Y aquí los tienen 5 regalitos comestibles super fáciles de hacer y perfectos para añadir a nuestras canastas navideñas Se me olvidaba tenemos que armar nuestras canastitas Vamos a hacer primero nuestra canasta dulce Entonces vamos a decorar un poco la parte de abajo con papelito lo que tengan por ahí Ya ven que es un bol pero puede servir como una canasta y aquí tengo todo el montón de cositas que compré ¡Ay! ¡Qué precioso! Miren este guante tan bonito Vamos a ponerlo aquí atrás junto con unos cortadores de galletas muy de la época Después tenemos estos batidores tipo globo que nunca pueden faltar en una repostería y miren qué preciosos estos colores me hubieran agarrado unos para mi cocina también Les hacemos espacio porque falta añadir nuestro jarracito con mezcla de galletas y esta colección de sprinkles marca Kroger que tiene una buenísima variedad y esto también son súper esenciales estas tacitas medidoras ya saben que siempre usamos para medir todas las cosas de reposaría muy importante aquí Después de la sección de regalitos de Kroger encontré estos como cuenquitos bien bonitos y uno que te dan ganas como de cocinar solo de verlos ¡Precioso! Y ahora van nuestros renos de chocolate por aquí y por último nuestro salami chocolatesco por acá me emocionó que esto es una canasta súper completa muy apetitosa que hasta huele bien Y ahora vamos con nuestra canasta navideña de cosas saladitas y cosas gourmet que va a ser perfecta en esta cesta de pan y en vez de como ponerle papel otra idea también que pueden hacer es usar como una toallita así bonita de cocina que siempre se necesitan para decorar o para usar y ponerla así abajo entonces le añadimos un poquito de color y se ve más bonito comenzamos metiendo estas tablas delgadas para cortar tan coloridas y luego esta pasta de la marca Hemisphere de Kroger que lleva muchos productos importados este tipo de pasta es luma coni y ahora tenemos unas salsitas muy ricas para carne de private selection que van por acá ¡Uy! no se me caigan y acá cabe también nuestra mezcla sopera por aquí tenemos unos utensilios muy útiles para la gente que le gusta cocinar esto como para echarle un poquito de mantequilla a las cosas cuando se hornean o se cocinan o la carne y esto también es un mortero que se usa como para machacar especias o lo que quieran a checar incluso para cocteles vamos a ponerlos aquí esta salsita de private selection es perfecta para nuestra pasta miren es de trufas y de queso cheddar añejado ¡Uff! ya me la estoy saboreando pero no es para mí ¡Ay no! yo quiero que me regalen y van más cositas ricas como este aceite de oliva gourmet de parmesano y albahaca y sal rosa del Himalaya por último ponemos nuestra mermelada de bacon por acá y decoramos nuestra canastuta ¡Y tarán! aquí tienen sus dos canastas navideñas súper personalizadas y súper preciosas espero que les haya gustado mucho el proceso de hacer los regalitos comestibles que hicimos y también el de construir las canastas si sí dale like a este video y compártelo con toda tu familia y tus amigos y también déjame saber en los comentarios ¿Qué otro regalito comestible le hubieras puesto tú? ¿Y cuál de los que hicimos es tu favorito? no sé si se me olvidó agregarle algo aquí para esa persona especial que le gustan como las cosas dulces o saladas déjamelo saber en los comentarios gracias de nuevo Kroger por apoyarnos en este video y a ustedes les recomiendo que aprovechen de comprar en Kroger.com para que así puedan recoger las cosas el mismo día en su tienda Kroger más cercana o aprovechar cualquiera de sus métodos de envío sobre todo en esta época navideña que ya sabemos que el ir a las tiendas se vuelve como una carrera de obstáculos gracias por ver y nos vemos en el próximo La Cuquep ¡Ho! 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 ¡Felices fiestas! así dice Isaac cuando decimos Feliz Navidad